La semana pasada recibimos una carta de invitación de parte de la AFP de si estábamos conforme de postular el estadio bicentenario Germán Becker a un posible Mundial Sub-20, lo cual nosotros respondimos inmediatamente a una carta formal de que la Municipalidad y la Corporación de Deportes se colocaron a disposición de la AFP para organizar y ser sede de ese posible Mundial que hoy día es una realidad. Así que le podemos comunicar a la ciudadanía que Temuco está postulando a sede del Mundial Sub-20-2025. Somos un canal informativo que te acompaña a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. A toda hora, información, entretención, deportes, música y mucho más. Te mantiene al tanto de los eventos más relevantes e importantes a nivel local, nacional e internacional. Suscríbete e infórmate. Rai Noticias, tu canal.